Ya hay noticia oficial de Copa América en este momento Si Javi, nuevamente tendremos artista colombiano que va a abrir la Copa América Ya está confirmado, el artista es Fercho, que ya lo confirmó Quiero compartirles una noticia muy espectacular, fue muy de ataque papi Y es que el Fercho va a estar cantando en la inauguración de la Copa América Ah, ah, que belleza amor, entonces para toda la gente que sigue mi música Y que de pronto no va a estar en el estadio, los quiero invitar a que sigan todo el show A través de las redes sociales de la Copa América, arroba Copa América Y que no se pierdan ese show porque va a estar una chimba amor, vean Una belleza, y vamos a pasar muy buen humor, toda la gente que va a ir en el estadio El partido que se juega es Argentina, Canadá, pero canta el Fercho amor La buena amor, te lo bendiga, disfruta, la re buena La re buena Fercho no era compositor de... De J Balvin De J Balvin Sí, quien cantó en el 2016, en esa apertura de Santa Clara, creo Pero ese es un productor y compositor que ha venido... Productor, compositor, novio de Karol G Exacto Y Karol G cantó en la de Brasil 2019, en el Morumbí Claro, usted sabía de esa gran novio Claro que sí, ayer nomás le regaló un televisor de LG